Jóvenes impulsan proyecto que beneficia el medio ambiente. Se trata de Erilux, una iniciativa que busca el ahorro energético. Nosotros tenemos dos metas. La primera meta sería reemplazar los postes naturales, ya que nuestros postes ofrecen una mayor durabilidad y también son mucho más efectivos y amigables. Y nuestra segunda meta sería poder iluminar todas las calles de Panamá. Aquí vemos nuestro modelo que tiene una turbina vertical incorporada a lo que sería un poste de luz. Y arriba tenemos nuestra luz LED. Y abajo aquí se encuentran el generador, todos los engranajes y la batería, que cuando esto gira, cuando pega el viento de 360 grados, empieza a girar formando la energía que se va a almacenar en la batería para que pueda ser administrada por las 12 horas necesarias. Dicho proyecto resultó ganador en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, también conocida como NASA. Ellos tuvieron que trabajar todo diciembre, todo enero, todo febrero y marzo hasta llegar hasta el Conrad Challenge. Es decir, mientras que todo el mundo estaba en vacaciones, estos chicos estaban organizando y presentando los diferentes documentos. La propuesta que busca renovar la industria energética en Panamá quedó entre las mejores del mundo. Luego de poder competir en lo que era Innovanation y ganarlo, logramos competir en lo que era el Conrad Challenge, que eran muchísimos pasos, pasos que nosotros, nuestro equipo, logró pasar desde ser seleccionado entre los 900 equipos que aplicaron al Conrad, nosotros logramos pasar a los 21 finalistas, los cuales fueron los que viajaron a Houston, Texas, el pasado mes. Tuvimos que pasar por diferentes etapas, las cuales eran construir un video, también teníamos que organizar un resumen de lo que era el Ilux y poder esto mandárselo al Conrad y fue básicamente eso lo que hicimos, entre otros procesos los cuales logramos pasar y gracias a Dios y a nuestro esfuerzo, logramos llegar a lo que fue finalistas del Conrad Challenge.